... ...lo que proponemos es hacer un espectáculo... ...donde la palabra... ...cobre intensidad... ...aquí la importancia de esta revisión... ...o versión o mirada, homérica... ...es la fuerza de la palabra... ...una versión de Alessandro Barico... ...un escritor extraordinario y que... ...además sabe llegar al público... ...pues con esas bellas palabras que él escribe... ...ponerle las voces de los mejores actores... ...que hemos podido encontrar... ...andaluces, buenas voces... ...para que en público digan ese texto. Le vi a Danarra, la guerra... ...que hubo entre los troyanos y los haqueos... ...por el amor de una mujer, por Helena de Troya... ...y en definitiva, Homero cantaba una cosa muy humana... ...que es la cólera de Aquiles... ...ese antihéroe que se niega a luchar... ...y que hasta que no vence su cólera... ...y lo vence también a través del amor... ...pues no logra darle un giro a la historia... ...y cambiar el signo de ese tiempo. ...es un texto tan antiguo, de aquella historia tan lejana... ...que cobra vida y además en tiempo actual... ...con un grupo de música, Pony Bravo... ...que son extraordinarios. ...nosotros queremos traer eso aquí... ...y darle este tono y esta atmósfera... ...para acercarla. Estaremos como estreno y también inauguración... ...del ciclo de teatros romanos en Andalucía... ...el día 23 de julio... ...en el estreno de Homero La Iliada. ¡Gracias por ver el video!